Hay dos tipos de personas, te fascina Plastic Love o te derrites por Stay With Me. No cabe duda que ambos temas han sido amados por los apasionados al City Pop, pero detrás de Stay With Me hay una historia de éxito y depresión por parte de su artista. En este video vemos el origen de Stay With Me, su viralización esta vez en TikTok y la historia detrás de su creadora Miki Matsuara. Estás en una discoteca de Japón en los 70's. Es tarde y probablemente no recuerdas qué número de tragos es el que bebes. Ves a toda la gente bailar y tu vista se vuelve viciosa. Hasta que de pronto escuchas la voz de una chica. Volteas al escenario y lo primero que ves es una Miki. Mientras ella canta recuerdas tu primer amor. Sí, aquel que nos vuelve locos a todos. Recuerdas el olor de esa persona, su cabello, las cosas como le fascinaban así como todos los momentos lindos que pasaron juntos. Sin embargo regresas y tratas de descifrar por qué no funcionó. ¿Cuál es lo que pudiste haber hecho para que siguieran juntos? Le das una y mil vueltas tratando de averiguar qué hicieron mal. Hasta que de pronto escuchas... Stay With Me Recuerdas los viajes juntos, las fotos, la música que escuchaban. Todas las veces que lloraste por esa persona. Incluyendo esta vez de la discoteca en donde sabes que nunca regresará. Que por más que lloraste y rogaste para que se quedara, simplemente se fue. Y no te queda más que aferrarte y atesorar las memorias que tenía juntos. Esa memoria de tu primer amor. Y es que esta canción lanzada en 1979 por Miki Matsubara es justamente una historia triste de un amor que ha dejado de ser correspondido. Un grito desgarrador por parte de su autora en donde le declara su amor a aquella persona que nunca regresará, pero que siempre atesorará por el resto de su vida. Y es que es muy curioso el caso de esta cantante japonesa, ya que este sencillo fue su debut. Y si bien la catapultó al estrellito, ella nunca llegó a ver el impacto que tuvo su canción a nivel internacional. Y vaya que ese sentimiento de tristeza y soledad la acompañó hasta el último momento de su carrera. Nacida en la prefectura de Osaka, siendo hija de un músico de jazz, Miki Matsubara desde pequeña estuvo rodeada de un ambiente lleno de música. Tomando clases de piano desde los 3 años. Creció formando diversas bandas de música. Hasta llegar a la universidad en donde colaboró incluso con Sugar Babe, el grupo musical de Taekonuki y Tetsuro Yamashita. Ambos grandes pilares del City Pop. Que si no saben qué es el City Pop, chéquense el video donde vamos más a fondo en el tema. De manera que dejó Osaka para perseguir su sueño de ser cantante en Tokio. Donde más tarde el pianista Yusuru Sera la descubriría tocando y cantando en algunos bares en el distrito de Roppongi. Conocida por su vida nocturna. Con letras de Tokoku Miura y música de Tetsuji Hayashi. Es así como en 1979 Miki debutaría con el sencillo Mayonaka no Doors Stay With Me. Alcanzando el lugar número 28 en los rankings de música nipona y vendiendo más de 104 mil copias. Después de eso tendría algunos hits más como Nidna Gogo 3G y The Winner. Ninguno alcanzaría la popularidad como Stay With Me. Sin embargo ganaría público por todo Japón. Cantando festivales de música e incluso apareciendo como soundtrack de uno de los comerciales de la marca cosmética Shiseiro. Sí, la marca que se hizo viral hace algunos años por este video. Ahora todos conocemos Stay With Me. ¿Pero qué otras cosas hizo Miki Matsubara por el resto de su vida? Formó su propia banda llamada Dr. Wu. Además de que formó parte del grupo de fusión jazz de Los Ángeles Dr. Struth. Cantando en un par de temas. Y siguiendo por el mismo género lanzó un álbum de covers de jazz. Con los temas que todo mundo conocemos como Chick to Chick, You've Got a Friend y Love Letters. Que miren si les soy sincero bien podría ser el soundtrack de cualquiera que usan Mons. O la música de fondo que ponen antes de que empiece el seminario de trabajo. Pero por lo que realmente es conocida además de Stay With Me. Son los openings y endings que cantó para algunos animes. Como por ejemplo Dirty Pair Project Eden. Un anime con temáticas a ver pong. De dos chicas agentes que van atrapando malostros a través del espacio. Pero casi siempre destruyendo la ciudad en donde aterrizan. Por eso el apodo Dirty Pair para que asocien. Aquí cantaría tanto el opening como ending. Y la verdad es que está muy padre el arte de saber pong que se tenía en los 80. De hecho hay un video escalado en contra oca que está... Otros animes en donde participo son Gugu Ganmo. Y por supuesto Gundam 0083 Stardust Memory. Con su canción The Winner en el opening. De manera que sigue escribiendo canciones en los 90's para anime y comerciales. Hasta llegar a componer para otros artistas. Siendo Ame Nochi Special de 1997 de la actriz y cantante Mariko Kounda. Su mayor hit como compositora externa. Sin embargo a pesar de que su carrera empezó en la cima. Jamás volvió a tener ese nivel de éxito y popularidad. Y es que la tristeza y soledad de la que se habla en Stay With Me. Se hizo presente a finales del año 2000. Cuando de la nada Mickey envió un mail a los integrantes de su banda Doctor Who. Y a su disquera en donde les comunicaba que se retiraría de la música. Y que no podía ser contactada después de ese mensaje. Desapareciendo de forma total y abrupta de la suciedad y el entretenimiento. Un año después se daría a conocer que desgraciadamente se le había diagnosticado un cáncer terminal cérvico-uterino. El cual lo obligó a alejarse de la música para tomar un tratamiento. Pasó los últimos años de su vida peleando contra esta enfermedad. Hasta que en 2004 los doctores finalmente le dieron 3 meses de vida. Para así fallecer en octubre de ese mismo año. En esta ocasión era ella la que decidió dejarnos. Ahora era el planeta entero el que le gritaba a la cantante que se quedara. Con el vinilo de fondo tocando la misma canción. Y el legado de su carrera. Fue así como el mundo entero solo se quedó con las memorias y los recuerdos de Mickey Mantubara. Nuevamente una canción del City Pop tomaría fuerza gracias al internet. Aunque ya muchos de nosotros ya conocíamos esta canción por la gran cantidad de playlists de City Pop. En esta ocasión fue gracias al cover realizado por la youtuber de Indonesia Greenish Run en octubre de 2020. La canción se hizo viral en la plataforma llegando hasta el día de hoy a 5 millones de vistas. Haciendo que este tema tuvieron redescubrimientos sobre todo en el mercado occidental. Al mismo tiempo en diciembre del mismo año. Una historia de TikTok subiría la reacción de su madre al escuchar el ya emblemático coro de Stay With Me. Le damos así un challenge viral en TikTok. En donde se visualiza la reacción de diferentes personas asiáticas de edad adulta. Cantando a todo pulmón el coro de la canción. El día de Yohei Hasegawa, un músico que viaja por todo Asia tocando en flux. Comenta que en lugares donde va tocando por todo Japón, Corea, Singapore, Malasia. Es todo un hit cuando pone Stay With Me. Con apenas unos segundos todo mundo se sabe la letra y ya ni siquiera le preguntan que canción es. Y no se me hace nada raro, especialmente con la popularidad y la relevancia que tomó TikTok durante el 2020 y la pandemia. Al igual que Plastic's Love, Stay With Me se ha convertido en todo un estandarte de género de City Pop. Ahora ya mundialmente conocido. Y si bien al principio la comparé con Plastic, la verdad es que cada uno es un mundo particular. Aunque por el momento no podemos cantarlo en discoteca, ciclos nocturnos. Creo que no hay nada maravilloso como poner un viernes por la noche después de una semana pesada esta hermosa canción. La cual nos hace regresar ese toque nocturno. En donde nos aferramos a los recuerdos de ese amor que nunca alcanzará. Donde hay una inmensa melancolía y lo único que alcanzas es observar las luces del lugar. Y la única compañía que tienes es la voz de mí. Haciéndote recorrer todos esos bellos momentos con tu persona favorita. A la cual le dices adiós y agradeces por tanto cariño y amor. Ese primer amor que por más que gritaste Stay With Me, nunca volverá. Bien muchachos, aquí estuvo a un año del tan aclamado video de Plastic's Love, una segunda parte de City Pop. Espero les haya gustado y a mí me encantó redescubrir Stay With Me y toda la historia de Mickey. Ahora esperad cuál es la próxima rueda de City Pop que se hace viral y ver qué nuevo video podemos hacer. Y no se olviden de decirme en los comentarios por cuál se van, si Stay With Me o Plastic's Love. En fin, las cartas están en la mesa así que los escucho y nos vemos en el siguiente video.